Se rompe el sindicalismo pro-PET. Magisterio teoqueño no va con PECODE a la movilización en favor del gobierno. La Junta Directiva de la Asociación de Instituciones de Antioquia, Adida, tomó una decisión en no apoyar la jornada de movilización convocada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, respaldado por los principales sindicatos del país, quienes tienen estrecha relación con la clase de nereño. Los maestros de Antioquia deciden no salir a marchar, pese a que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación de PECODE confirmó su participación. De acuerdo con los maestros antioqueños, el principal motivo es la forma en la que se implementó el nuevo modelo de salud de los maestros, que es hasta una crisis de desatención en todo el territorio nacional. Ya han transcurrido 137 días desde que inició el nuevo modelo de salud, cuatro meses y medio, y la situación no mejora. Antes se pone más complejo, a pesar de los grandes esfuerzos por parte de la Junta Directiva por apoyar y sacar adelante el modelo. Seguimos teniendo grandes dificultades, falencias y silencios, que nos han llevado como sindicato a cargar con la responsabilidad del tema de salud, como si fuéramos los responsables. Nos ha tocado día y noche buscar la manera de solucionar de los problemas a los maestros activos, pensionados y beneficiarios, pero lo más triste es que ni nosotros sabemos cómo ayudarlo, dice el comunicado de los maestros. En el comunicado aseguran que han accionado municipal, departamental y nacionalmente, pero a pesar de todas las estrategias implementadas, todos se quedan compromisos que no se cumplen. Además, piden que PECOE investigue por la situación de atención en salud y medicamentos que no mejoran el departamento de Antioquia. Solicitamos a PECOE que investigue si la PIB previsora le viene cumpliendo con el pago a los prestadores de salud que hacen parte de la red del FOMAC en Antioquia y que radicaron su recomendación completa. Esto permitirá comprender lo que viene pasando en la disponibilidad de agenda en citas especializadas. Aunque sabemos que en la noche en la mañana cambiaron el responsable en los pagos con el que veníamos solucionando esta situación en Antioquia y ahora ni sabemos quién es. Solicitamos a PECOE que exija un informe de estado actual de los pagos a la red de prestadores de salud de Antioquia y que le realice seguimiento a este proceso, solicitan los maestros antioqueños. También esperan que de PECOE se haga seguimiento a las pensiones de los profesores. No es justo que un maestro fallezca esperando el reconocimiento y pago de una pensión. Expresan además que el pago de cesantías tampoco se viene haciendo a tiempo. Denuncian en el documento que Antioquia tiene un municipio sin servicio de salud luego de cuatro meses de la entrada de vigencia del BOE, así como colapsaron los teléfonos habilitados para las autorizaciones en el departamento. Hay negligencia hasta para recibir un paciente por urgencias. Apenas se le dice que es del POMAC, no le prestan atención y dicen que no hay convenio o no hay espacio. Cuentan en la dramática radiografía. Finalmente mencionan que el próximo 26 de septiembre se reunirán con varias autoridades para acordar una solución de la situación. De pasar esta reunión, hacerse unos acuerdos y unas fechas establecidas nos se mejora la situación de salud. No habrá más de programación para el paro departamental por la atención en salud digna, de calidad y de manera oportuna para el ministerio y sus familias. Advierte el sindicato en el comunicado. Un brazo de PECOED, uno de los sindicatos que más aporta, llenando las calles para el presidente, se baja de la movilización en respaldo al mandatario. Todo apunta a que empieza un quiebre en las centrales obreras que desde la campaña respaldan incondicionalmente a Gustavo Petro.